Vamos con las entrevistas, vamos a hablar con Ciro Campuzano, que es futbolista de talleres de remedio de escalada, que el fin de semana fueron campeones de clausura. Ciro, ¿cómo estás? Y muchas gracias por estos minutos. Hola, buenas tardes, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bueno, me imagino que están súper felices de ser los campeones de clausura. ¿Sensaciones de este torneo y del título? Sí, la verdad que es una alegría inmensa poder coronar todo el esfuerzo que se hicieron estos partidos de clausura, pero obviamente no conformarse porque faltan dos fechas y queremos terminar lo más arriba posible en la general, así en la final contra San Miguel terminamos definiendo de local. Claro, y lo más importante que queda de esas dos fechas, después tiene ese gran final con San Miguel para ver quién tiene el primer ascenso, así que como que el festejo fue un poco corto y hay que seguir, ¿o no? Sí, se festejó moderadamente, obviamente no se sale campeón todos los días, así que se festejó igual, pero obviamente con los recabos de que todavía, si bien se dio un paso, no logramos nada porque lo que queremos es el ascenso. ¿Le gustaría el ascenso y seguir ganando para ser el equipo que más puntos sacó en el año? Sí, obviamente, esos son los objetivos que nosotros tenemos, lograr el ascenso y también ser los que más puntos cosechamos en todo el año. ¿Y se consideran con San Miguel que fueron los dos mejores equipos del año? Sí, obviamente, nos consideramos los más regulares, no sé si fuimos los mejores, pero sí que fuimos regulares y sacamos adelante partidos que fueron clave y por eso hoy estamos como estamos. ¿Y vos cómo te estás sintiendo en el club? Porque llegaste como refuerzo y bueno, ya se está festejando. Sí, bien, la verdad es que me recibieron muy bien en el club, por suerte me tocó un grupo hermoso y la verdad que el cuerpo técnico también muy claro en todo sentido, entonces uno está cómodo y se demuestra en la cancha porque si bien ahora me está tocando estar en el banco en las primeras fechas, me tocó arrancar de inicio, pero uno siempre está para sumar y para hacer bien para el grupo. Y ahora juegan con Deportivo Merlo, que también se juega mucho para seguir en la categoría, así que también puede ser un partido bueno para jugarlo, aunque ya fueron campeones. Sí, sí, va a ser un partido difícil porque ellos tienen que sumar para poder mantener la categoría y nosotros queremos seguir sumando para poder pasarlos al nivel en la general y terminar definiendo en la final del local. ¿Y sentís que sigue siendo una categoría muy dura pero muy competitiva? Sí, sí, la categoría es muy dura, es muy pareja, no te podés relajar porque en la que te relajaste dan un cachetazo y te toca empezar de nuevo. ¿Y sentís que el hincha de taller está muy ilusionado para volver a la segunda categoría de fútbol argentino? Ellos capaz son más pasionales, pero ustedes los jugadores tienen que estar un poquito sobre la tierra antes de jugar esa gran final. Sí, obviamente, en los festejos el otro día todos estaban felices pero nos pedían que sigamos por el ascenso y es lo que nosotros más queremos también, no relajarse porque hay que jugar esa final con el cuchillo entre los dientes para poder sacarla adelante. ¿Y tu último paso fue, como fue tu anterior paso por tu anterior club, qué sensación te dejó, fue tu paso por tu Isaringo? Sí, fue un paso medio fugaz, si bien también me tocó jugar muy poco, jugué las primeras fechas con el técnico que me había llevado después nos tocó cambiar de técnico y no me tuvo en cuenta entonces ahí fue la decisión de salir del club y en la salida del club hubo varios problemas que es preferible no hablarlos cada uno sabe lo que hizo y yo estoy tranquilo de que yo sé que me manejé bien y yo siempre fui claro y fui de frente así que nada, eso es solo. Claro, muchas veces el jugador se prepara con toda la pretemporada, no se da resultado, se cambia el técnico y ya te cambia el año un poco Sí, eso fue lo que nos pasó, habíamos arrancado con un técnico que tenía una idea y yo estaba dentro de esa idea no nos tocó sumar la cantidad de puntos que quería la diligencia y bueno, cambiamos el técnico y el técnico que vino no me tenía sus planes y está bien porque esto es fútbol y es cuestión de gustos también así que uno sabe la regla del juego y nada tocó aceptar, aceptar lo que era en ese momento y bueno y por suerte ahora pude cambiar de aire y estar en un lugar donde sí me quieren y sí me valoran por cómo soy como persona y por cómo soy como jugador y por suerte me está tocando jugar Eso es fundamental, además de lo deportivo sentirse cómodo en lo humano y en un montón de cosas que también eso hace la diferencia muchas veces No, obviamente, aparte de lo deportivo lo importante es que te valoren como la persona que sos y por los valores que vos tenés Después el fútbol y los partidos están en segundo plano porque si vos jugás pero no te valoran como persona y no respetan tus valores y tus decisiones seguramente todo termine muy mal aunque te haya tocado jugar Y también lo positivo que ustedes tienen para sacar más puntos en la tabla general que en la última San Miguel tiene fecha libre así que depende de ustedes ese objetivo Sí, obviamente, obviamente, por eso nos toca estar enfocados y el martes sacar un buen resultado si es posible sacar los tres puntos para poner presión y si Dios quiere y sale todo bien ya ganar la última también y terminar como queremos que es bien arriba Ah, porque también la última cierran con Armeño que también quiere terminar de jugar el reducido Claro, claro, así que son dos fechas claves que no van a ser fáciles pero que van a ser partidos como fueron todo el campeonato Todo el campeonato fue difícil y fue muy parejo para nosotros y nosotros siempre respetamos a los rivales y siempre tratamos de reflejar nuestra idea dentro del campo de juego para sacar los partidos adelante y por suerte nos fue bien así que esperemos que nos siga yendo bien Y ya en la semana ya están trabajando, después festejos, ya están trabajando en el próximo partido con entrenamiento, ¿no? ¿Ya se volvió? Sí, sí, ya se volvió a entrenar, ayer ya empezamos a entrenar y a planificar el partido del martes así que ya estamos metidos y enfocados en el próximo partido Ciro, muchas gracias por estos minutos, ojalá que tengan esa gran suerte de ascender así que muchas gracias por estos minutos y felicitaciones por este gran logro de ser campeón No, muchísimas gracias a ustedes por el contacto y gracias por el espacio Vale, te mando un abrazo grande, que sea todo con éxitos Abrazo enorme, muchísimas gracias Abrazo Así